Más gente cae tan rápido Madre que el primer traigo fuera No, me faltó uno para matar a la escuela entero Me faltó uno para matar a la escuela entero Leo, marico, no mueras Marico, ahí mate a tres Buena, buena, buena Me quito las placas, asqueroso Me muevo la posición Enemigo descendiendo sobre la zona ¡Alto el fuego! ¡Me han ganado! ¡Objetivo avistado! ¡Mira lo que pasa! Marico, ¿cómo me van a matar? Si estoy cubierto, Leo ¿Si puedo subir al techo y revivirme? Hay un bicho por aquí, Leo Si puedo revivirme, porfa Ataque racimo aliado en camino Por favor, revivirme, por favor, revivirme ¡Soldado enemigo en camino! Marico, un bicho ojo, un bicho ojo Down, no hay un enemigo down Voy a lanzar humo Veo movimientos One crackhead here Vale, no me podía matar No me podía matar Una pega de armamento En camino UAV enemigo encima UAV enemigo encima Lo que no tengo es munición No puedo Atrás tuyo, tita, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo Salí, me salí Vamos ahí Aquí, 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 atrás tuyo No, madre que no veo nada de otra es mía, huevo Ya estaba morido, papá Te reí vos, vamos a aprovechar de comprar Let's buy mask en UAV Madre que no tengo para comprar UAV, huevo No, madre que estoy muy lejos, huevo ¿Dónde está el enemigo? ¿Por dónde anda? Qué pajo eres, marico Dale, marico, para que haga más ruido, anda Agarra arma, ¿qué? Marico, para que va a haber gente, te juro, voy a subir ¿Por dónde subo esta vaina? Madre que no quiero estar solo Cole, 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 cole Llega más cara de gas, marico No, ya nada, marico, está en zona Mierda No, madre que yo seguiría por aquí abajo Yo seguiría por aquí abajo Ven conmigo, Leo, ven conmigo Marico, por aquí no podemos ir seguros todo el rato, marico Por aquí no hay gente Marico, vamos por aquí por las casas, súper tranquilo Con el radar en mano, todo súper easy Y aquí para la derecha Tengo la de todo, toma Toma, 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 toma ¿Quieres placas? Toma, toma, Leo, toma En la escalera Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Marico, corre, corre, corre No, marico, menos mal que pusieron cada otra Eh, mi arma Me tiene un estimulante Hay un sub-fusil aquí No, vale Marico, para revivir a estos carabos Ellos podrían aparecer, ¿no? Sí Aborta el contrato Yo iría por la izquierda, marico Medio por abajito, güey Por aquí Voy por aquí Bueno, nos metemos aquí, ya está Nos metemos aquí, aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo Entra el muti Lea, lea, aquí conmigo, conmigo, conmigo Quédate conmigo Marcando nueva zona segura No mueres, por favor, no mueres Vale, marico, quedan diez, quedan diez, quedan diez No mueres, eh, bro, ven aquí A ver, que nos hace falta un UAB, güey Ah, es un cadáver Marico, yo vi una persona ahí, pero un cadáver, güey Que eso, ¿eh, yo? Aquí hay una escopeta UAB, enemigo encima Objetivo No, marico, yo aguantaría Yo aguantaría un poco y ya está Estamos en zona Oh, abatido, marico, qué buena Abatido Marico, qué buena, güey, qué buena, coño Una hermosa Contacto visual Mira al cielo, mira al cielo Leo, marico, la zona, pila Marico, nos queda uno Veo movimiento Está aquí, lo estoy viendo con el radar Está aquí Veo movimiento ¡Qué buena! ¡Qué buena, marico! ¡Soy muy buena, soy buena, soy buena! Marico, qué buena Un pipí Marico, me tiró con el sniper Fue demasiado hermoso Marico, si hay tiempo que nos jugábamos y ganábamos ¿Te acuerdas que nos jugábamos a Fortnite? ¿Qué pasa? Una más o te vas a ir ya Ah, bueno, vale No sé, marico, pero fue demasiado buena Mi tiro al sniper fue hermoso La car Sí, la rica Ah, yo usé la car Yo iba con la car Y la kilo Ay, que fue hermoso Fue hermoso Bajan los puntos Espera Marico, se gana mucha más experiencia en botín 6 kills Nah, si una bestia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau.